Delito Delito Todos dicen que es delito ¿Cómo puede ser delito Si lo diga el corazón? Delito Sería dejar de amarte También sería delito Si me dejaras de amar ¿Qué saben Los que juzgan que es delito Este amor que es tan sincero Que nos brindamos los dos? ¿Qué importa Que la gente nos critique Si Dios nos busca lo nuestro Y nos da su bendición Música 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 Gracias por ver el video